Tras admitir la trámite, la justicia rechaza la denuncia contra la mesa de las cortes interpuesta por ecologistas en acción. Así lo ha decidido la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tras no encontrar elementos que permitan abrir un procedimiento penal contra los miembros de la mesa por permitir tramitar la modificación de la ley de caza. Según la organización ecologista, admitir esa modificación supondría pasar por encima la suspensión de la caza ordenada por el TSJ al anular la orden y el decreto que lo permitía. Además de inconstitucional, según ecologistas en acción, podría ser constitutiva de los delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones y contra los derechos cívicos. Estos argumentos, sin embargo, han sido desestimados por el Tribunal, que también rechaza que este caso sea parecido a lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña en el llamado procés, tal y como aseguran los denunciantes. Ahora, contra esta resolución de la justicia, cabe recurso de súplica en el plazo de tres días.